Última en el orden, retirados el 1 y el 5, todos alineados, partida, retrasa el número 9, el gran Leovic y queda último junto al de Peluche, por la parte central de la pista, tratando de tomar la punta, viene el ejemplar de Miners Boss con Long Drive y por dentro viene el número 2, Citation War, a pelear por el primer lugar, está dominando ligeramente el ejemplar de Miners Boss, el número 8, pone largo y medio de ventajas, Citation War pasa al segundo, Long Drive queda en el tercero, ataca para el cuarto lugar, el número 10, Fire Time, mientras tanto en el quinto corre Destination que trata de descontar ventaja, va a 10 largos del líder, se escapó de Miners Boss en 23 segundos para los primeros 400 metros, insiste Citation War por la parte interior, mientras tanto en el tercer puesto intenta avanzar el ejemplar Destination con el número 6, el ejemplar Long Drive, insiste Citation War contra The Miners Boss, que está firme en la punta en la mitad de la recta, sigue dominando de Miners Boss, Citation War para el segundo, Destination para el tercero, adelante de punta a punta de Miners Boss por tres y un cuarto, segundo Citation War, tercero Long Drive con Destination, quinto el gran Leovic, después Fire Time, King Grey y el de Peluche en el último puesto.